Campanita y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié de aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar se celebren las almas que saben amar Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llegó Navidad Campanita que va y repicando Navidad, pais alegre cantando y a mí llegan los dulces recuerdos del hogar bendito donde me crié de aquella viejita que tanto adoré Mi madre del alma que no olvidaré Navidad que con dulce cantar se celebren las almas que saben amar Oh, qué triste es andar en la vida por senda perdida lejos del hogar sin oír una voz cariñosa que diga amorosa llegó Navidad En la fresca y perfumada mañana La mañanita de tu santo recibe mi bien amada la dulzura de mi canto encontrarás en tu reja un fresco ramo de flores que mi corazón te deja llenita de mis amores Estas son las mañanitas que cantaba el rey David a las muchachas bonitas se las cantamos aquí Si el sereno de la esquina me quisiera hacer favor de apagar su linternita mientras que pasa mi amor despierta, 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 mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se reció Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor Ahora sí, señor sereno, le agradezco su favor Si no estás enamorada, enamorate de mí Despierta, 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 mira que ya amaneció Ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió Amén 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 Gracias.